Esteban Alfaro acudió al Consejo Municipal para exponer lo que él llama anomalías dentro del funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven que preside David Bonilla. Sí, la denuncia que hicimos fue justamente porque creemos que el Comité Cantonal de la Persona Joven no es actuando ni bajo un marco legal que les corresponde y con algunos presuntos delitos que nos tienen preocupados. Por ejemplo, hicieron caso omiso a una información pública que se les solicitó. Como no entregaron la información, pues se les puso un recurso de amparo. Omitieron parte de la información vital que estábamos pidiendo, por lo que incumplieron una orden judicial, por lo que acudimos a interponer un segundo recurso de amparo, aludiendo que no nos han entregado las actas constitutivas de los nombramientos de elección popular del Comité Cantonal de la Persona Joven. Alfaro quiere respuestas en torno a este tema y por eso la presencia en el Consejo Municipal Generaleño. Entonces hicimos la denuncia pública acá en el Consejo como encargados de la gestión del Comité Cantonal, que inclusive nos dijeron los regidores del Partido de la Liberación Nacional que presentaron un informe el cual fue rechazado por anomalías, porque es un momento escueto y porque inclusive se está mal redactado. TV Sur Canal 14 contactó a David Bonilla, quien es el presidente del Comité de la Persona Joven en nuestro Cantón, para conocer la posición y comentó vía telefónica que la próxima semana estarán exponiendo ante el Consejo Municipal la situación para dejar claro en la forma que están trabajando y sería después de ese momento cuando brinden una declaración en torno a esta polémica, aunque se acotó que se encuentran tranquilos y sienten que han hecho todo honestamente. En el Consejo Municipal, donde expuso Alfaro, el alcalde de Pérez Celedón se refirió a este tema. Vale la llamada de atención que se hace por su persona y por supuesto en este tema debemos estar atentos con la Administración y como Consejo, sabiendo que son recursos que siguen todo el ciclo de presentación, de liquidación, que sigue a nivel de cualquier otro recurso que ingresa a esta municipalidad y ahí a través de la Comisión de Hacienda es el deber de también que estemos atentos en la forma en que se ejecutan esos recursos y si hay cosas que mejorar, pues definitivamente debieran que mejorarse. El comité realizará una exposición del tema el próximo jueves en una sesión extraordinaria ante el Consejo Municipal. ¡Gracias!